saludos cordiales vamos a empezar el webinar soluciones y controles soluciones de acceso sin contacto mi nombre es el sanet soy product manager del área de acceso en la empresa licor darle la cordial bienvenida a todos los participantes esperando que la información a dada a ser dada el día de hoy sea de gran ayuda para todos si tuviera alguna consulta algunas dudas no estamos para apoyarlo solo realizar las consultas como dice también por parte del webinar levantar la mano y estaremos resolviendo las consultas en el transcurso de la presentación del webinar o de lo contrario en la parte final del del webinar qué dentro de la información dentro de los tipos de verificación que se cuenta en lo que son controles de acceso se tienen los que son tarjetas proximidad en las tarjetas proximidad se tiene que es un vamos a llamarlo así una tarjeta plástica de pvc en lo cual él tiene una antena un llamado antena una antena directa para hacer según la determinada frecuencia que ellos puedan tener tiene un tema de chip y dos láminas que pueden acceder a su protección que en el tema de las tarjetas de proximidad son acercamientos basadas con tecnología de 125 kilohertz 300 tiene también de 13.56 y en el caso de algunos si bien es proximidad a pesar que un sistema de larga distancia que son las llamadas u hf o antena que nosotros la tenemos mucho en el sistema de sisa dentro de ellos también los tipos de verificación se tiene la huella dactila tenemos la huella dactila lo cual dentro de la huella dactila se toma puntos estratégicos no es que toman en el caso de los productos que contienes digicor los cuales trabajan en su portafolios si son productos que cuentan con reconocimientos en muchos en algunos puntos no es que toma una foto de mi huella no es que toma una una imagen y la almacena dentro de de mi base de datos para él haga un reconocimiento o una lectura en mi base de datos verifique identifica al usuario y tengan la información correspondiente dentro de ellos cada se tiene diferencias los cuales son tipos de bifurcación cortada del palmo en cierro extremo de línea horquilla es lo que punto es la información y la definición de cada uno de los tipos de verificación que se tiene la huella dactila luego tenemos los lectores de venas dentro de los lectores de venas y los no hace un escaneo de lo que es directamente puede ser nuestro dedo nuestro dedo o puede ser nuestra palma de mano con ellos es también pueden haber dispositivos que hace se hacen de contacto como vemos en la parte derecha en el tema de la mano se puede hacer contacto con dispositivos o de lectura nomás en acercamiento con ello vamos a ver dispositivos más adelante en los tipos de acercamiento que se tiene luego tenemos el de palma de mano a ser similar al lector de vena en el anterior se pueden hacer también según el tipo de tecnología basado en la palma de la mano en donde sólo nos va a reconocer líneas como ser similar al de la huella digital o también puede hacer un escaneo más profundo que pueden llegar hasta nuestras venas en ambas tecnologías anterior que es el detector de de vena o vascular detector de vena o el detector de palma de mano con reconocimiento de vena todas las venas del ser humano no son idénticas entre usuarios no son idénticas no hay una identidad única en lo mismo que es el tema de la huella no hay duplicidad duplicidad se puede hacer solo por el tema de falsificación pero no así que puedan digámoslo a decir que se tenga la alternativa de que son gemelos de que de que no pueda tener directamente la gemelos idénticos esa alternativa no le va a llegar al usuario directo luego tenemos el el de reconocimiento facial en el reconocimiento facial igual que las dos anteriores nos reconoce puntos estratégicos no hace una definición o una toma de imagen para ello todos los dispositivos que se tienen si ustedes lo voy a resaltar más adelante verificando dispositivos se tienen dos cámaras los cuales no toman una identidad en 3d equipos que sean con reconocimiento facial entre comillas reconocimiento facial lo que contengan una sola cámara hacen un reconocimiento en el 2d le toma una foto cosa de que yo puedo manejar una imagen tomada en el teléfono y mostrarle al dispositivo y él le pueda hacer reconocimiento lo que nosotros poseemos dentro de nuestro portafolio no cumplen esa ese tipo de verificación en 2d lo poseen directamente en 3d los cuales nos hacen una profundidad de ojos no ven el tema de los de los pómulos en la altura de la nariz entonces no hace un reconocimiento más específico y las últimas tecnologías que vamos a estar viendo también tienen un mayor alcance en lectura dentro de los tipos de verificación que nosotros conocemos se tiene lo que son de ojos iris buenas dactilares vascular dedo o cara 3d podemos verificar que tenemos viabilidad facilidad de uso facilidad y facilidad de uso prevención de ataque y aceptación estabilidad pueden identificar que dentro de cada uno dentro de cada uno podemos tener muy alta media muy alta alta entonces dentro de todas las tecnologías lo que nos va a un tema vascular dedo tiene una tiene una tiene una fiabilidad muy alta tiene una facilidad de uso muy alta una prevención de ataque muy alta aceptación alta estabilidad y a pesar que considerando aquí la alternativa que en el vascular dedo se cuenta se determinó bajo dispositivos de contacto ahora ahora con los dispositivos de que no se tenga un tema de contacto entonces podemos identificar que la aceptación y la estabilidad en el tema de lectura puede ser también hasta muy alta ok con ello vamos a hablar de la solución de acceso sin contacto lo cual es porque vamos a determinar un tipo de biometría sin contacto por la situación global que en estos momentos tenemos en donde necesitamos equipo de no contacto para mantener un tema ahí en y prevención los puntos de acceso de controles de asistencia que podamos tener y para mayor facilidad y control de todos nuestros usuarios ahí nos va a permitir de que no no tengamos un contagio y el riesgo total de contagio entre usuarios porque tenemos la alternativa de nosotros digámoslo así dejar el virus como de contraer el virus independiente del del COVID-19 que tengamos pero también nosotros hay muchos virus que son de contacto entonces con ellos no podemos y podemos tener ese inconveniente en el caso de los equipos también que vamos a estar verificando nos da la facilidad que nos puede dar el uso de cubrebocas o en el caso de nuestro de nuestro medio llamado barbijo donde nos puede en algunos dispositivos no puede variar el tema de la lectura o en muchos de los casos no los puede reconocer ahora también el la fiebre es uno de los principales síntomas en el caso del volviendo al tema del COVID-19 en donde nosotros no podemos si no tenemos un equipo fácil de identificar o si no tendríamos que tener lectores de temperatura que son en muchos de los casos son utilizados en el tema de la medicina o son utilizados en en puntos industriales para las lecturas de máquinas para ver su estado si no tiene sobrecalentamiento en este caso lo vamos a hacer en el mismo dispositivo de un control de acceso un control de asistencia que no vaya a tener el brote directamente nos da una emergencia de salud pública donde hemos tenido una preocupación local nacional internacional por él por el poder involucrarnos con una enfermedad en este en este apoyo y en este y en esta ventaja que que ha tenido Zetacateco en que se ha dedicado como como una institución para poder realizar diseñar en base a dispositivos que se tenían adicionando tecnologías que no puedan determinar directamente verificando los síntomas principal que es un síntoma principal es el es la fiebre la subida de temperatura mayor a los 37.3 grados entonces con ello llegó a trabajar con equipos que ya tenía dentro de su portafolio agregando la tecnología de thermal detection o detección térmica y también lo mismo de cámaras térmicas IP vamos a ver más adelante el tema de los dispositivos contando nosotros dentro de un portafolio los cuales lo tenemos ya disponible en digicore tenemos el kf 460 que se tiene comunicación tcp y usb host puede ser para asistencia como para acceso y tiene una interfaz muy intuitiva tiene 800 reconocimientos faciales 100.000 marcaciones soporta la capacidad de almacenamiento y 2.000 tarjetas ustedes pueden identificar con este dispositivo de que él tiene un reconocimiento facial y no genera un contacto con dispositivo esta lectura nos puede generar entre 30 y 50 centímetros de desde el dispositivo a un reconocimiento y el tiempo de reconocimiento es menos menos de un segundo entonces puedo tener de fácil acceso un dispositivo muy muy pequeño fácil de instalar fácil de configurar y puede trabajar con las plataformas de acceso de asistencia luego tenemos como dispositivo tenemos como dispositivo tenemos como dispositivo el silcabio 100c asimilar el anterior este sí ya posee un lector de huella él ya tiene la tecnología silcabio que es un lente desarrollado dentro del de la universidad en apoyo con la universidad sick valley de eeuu y cetacateco me soporta en el caso de los dispositivos que nosotros tenemos en esto de 800 usuarios se puede actualizar podemos actualizar la información a adms para que pueda trabajar con plataformas de pago puede trabajar con plataformas gratuitas en un controlador de acceso y de asistencia él quiere una batería incluida y me puede soportar este vuelvo a mencionar hasta 800 usuarios en el tema de reconocimiento facial y 2000 huellas luego tenemos la serie g3 que es una serie green label lo cual ya es un dispositivo de una mejor lectura en el tema ya tiene un procesador más avanzado viene con con dual core perdón 4 core tiene el lector silcabio él me llega a soportar 3000 huellas o según su alternativa porque tenemos también el g3 plus el g3 h aquí tenemos el g3 plus el g3 h y podemos hacer las alternativas en solicitarlo con con pobre con wifi directamente en el reconocimiento luego tenemos en el caso del de la serie g3 en el g3 plus yo ya tengo una un apoyo en iluminación al cual puedo estar totalmente oscuro y él me hace un reconocimiento mayor por la cantidad de infrarrojos que él posee en el anterior podemos identificar que él tiene un cuadrante un cuadrante de infrarrojo el cual el g3 plus él posee aquí no se puede identificar los los infrarrojos él posee pero en una mayor cantidad alrededor de 150 infrarrojo entonces mi detección bajo bajo baja luz la palabra baja baja cantidad de luz él lo va a poder también reconocer luego tenemos el reconocimiento de palma a la mano como habíamos visto en los tipos de verificación el PA10 que es un equipo de control de acceso y el PA100 el P160 este ya es un control de asistencia ambos dispositivos me hacen un reconocimiento en la palma de mi mano alrededor de lectura desde el dispositivo hacia la mano entre 30 y 50 centímetros él me hace un reconocimiento digámoslo así de giratorio puedo mover mi mano y él me va a hacer un reconocimiento su tiempo de verificación es 0.35 segundos en poder reconocer al usuario transformar la información y en generar un tema de apertura en el caso de un control de acceso puedo almacenar la información en el caso que sea solo control de asistencia luego tenemos el P160 este de aquí en el PA100 nosotros tenemos directamente el reconocimiento de de palma de la mano espérame un momento aquí palma de la mano me hace un reconocimiento de la palma de la mano aquí sobre este lector reconocimiento de huella digital y él tiene teclado para hacer marcaciones bajo contraseña o tener bajo la alternativa de RFID tarjetas de proximidad en el caso del P160 ya su tipo de reconocimiento su tipo de reconocimiento viene aquí bajo esta alternativa de la palma de la mano un momento bajo esta alternativa de lectura de su lente él trae una pantalla lector de huella digital lector de tarjeta de proximidad con ello la verificación como habíamos mencionado es alrededor de menos de un segundo puedo obtener bajo alternativas o requerimiento que pueda poseer FOE 3G batería e impresora módulo opcional como lo había mencionado el control de acceso su comunicación por defecto es TCP, IP USB host o lo podemos solicitar como opcional Wi-Fi continuando dentro de la lectura ahora tenemos equipo de luz visible el Speed Phase H el Speed Phase H él es un reconocimiento facial proactivo me reconoce una un reconocimiento mayor y más rápido más rápido este no necesito como los equipos anteriores en el caso del G3 del Silca Bio o del KF 460 no necesito pararme dentro del delante del dispositivo y quedarme quieto podemos llamarlo así yo puedo tener bajo una velocidad eh normal de circulación él me va a hacer un reconocimiento más fácil dentro de la de la ventaja que me da también este equipo que no es necesario que yo lo esté mirando al dispositivo para que él me haga reconocimiento ustedes ven que en muchos de los casos en muchos de los casos eso solo se se identifica el tema del se identifica estamos digámoslo así la palabra estamos utilizando ya sea ya sea el dispositivo perdón tuvimos un error aquí ya sea el dispositivo directamente eh delante de nosotros y nosotros estamos en el teléfono o estamos mirando en en la parte de abajo del del suelo digámoslo así y aún así él nos hace un reconocimiento directo el el speedfade cuenta con capacidad de seis mil rostros diez mil huellas o máximo que los diez mil huellas tengo la alternativa de diez mil tarjetas de proximidad doscientos mil eventos doscientos mil eventos podemos ver que con con el speedfade él tiene bueno perdón él tiene un procesador de 900 mb en dual core él cuenta con la opción de cp y p él cuenta con la opción de cp y p wifi opcional y tiene las alternativas de entradas y salidas puedo hacerlo directamente el dispositivo como un lector eh adicional en el tema de los controladores ya sea para eh para generar apertura él tiene como interfaz un control de acceso básico eh perdón avanzado porque él tiene entradas y salidas eh salida de alarma y entrada auxiliar puedo agregarle un botón para un reconocimiento dentro de su algoritmo de reconocimiento él posee el ZK finger 10.0 y el ZK phase 5.8 trabaja con los software el biosecurity el ZK bioaccess y el biotime pro la versión eh avanzada dentro con ello como había mencionado podemos colocarle un botón de salida una alarma en el caso de un sensor y un lector de tarjeta de proximidad ahora ingresaremos a lo que son la solución biométrica sin contacto con detector de fiebre dentro de la tecnología como lo había mencionado anteriormente eh ZKTCO ha desarrollado en dispositivos que ellos cuentan en su portafolio pero ahora lo tienen ya con eh opciones adicionales que ya sea detección detección de la palma de la mano o detección de cubrebocas en el caso barbijo que nosotros lo conocemos y también un tema de detección de piel todo basado bajo la mmm bajo la pandemia el vamos a llamarlo así el inconveniente global que nos está eh nos está dando en estos tiempos para que también nosotros continuemos con con el buen funcionamiento el buen trabajo podamos tener y no estar este a mí me ha tocado eh en el caso de lo que se está pasando en Bolivia me ha tocado salir y he pasado por por dos supermercados y y me han hecho una detección manual ¿no? he visto en el internet que están una eh en internet o en las noticias que están haciendo la alternativa de un contacto de unos dos a cinco centímetros máximo que hacen el tema de la lectura yo vuelvo a mencionarles así ya son detectores eh para usos medicinales o para que utilicen el tema de los médicos o de lo contrario es un tema industrial para un reconocimiento de máquina ya vuelvo a mencionar así CETACATECO cuenta con dispositivos eh de controles de acceso o de asistencia que puedan tener ya esa lectura puedo tenerlo al ingreso de de mi área de trabajo y voy a tener este un mejor reconocimiento tanto como para el usuario como también bajo la alternativa del eh de prevención en el caso del de todo lo que va a ser eh el edificio las instalaciones ¿no? dentro de ellos dentro de ellos tenemos el reconocimiento facial que nos puede llegar a cubrir hasta 30 metros tenemos eh ángulos de hasta 30 30 grados horizontales en el caso de que puede llegar a a tener un reconocimiento con barbijo cubrebocas como habíamos mencionado de hasta 50 centímetros con ello puede llegar es una gran ventaja que nos está dando ahorita ZKTECO con el software ZKBiosecurity o el Biotime Pro que yo le puedo tomar puedo puedo tomarle una selfie al usuario digámoslo así vamos a hablarlo muy directo ¿no? se hacen unos procedimientos respectivos pero yo le tomo una selfie al usuario y le envío al dispositivo y ese usuario él puede pasar por el dispositivo ya lo reconoce sin necesidad de que yo le hagan poder agregar al usuario directamente en el dispositivo o enviarlo a una área de registro que en muchos de los casos se lo tiene en este caso puedo con el teléfono tomarle una foto y enviarle bajo el software ZKBiosecurity o Biotime Pro como anuncia poder enviarle al dispositivo y ya le está registrado dentro del dispositivo se tiene detección de temperatura que va a un rango de error de 0.3 grados bajo la reconocimiento o distancia de medición de 25 a 50 centímetros según modelo de dispositivo según modelo de dispositivo según el usuario porque también en muchos de los casos se le da la alternativa a los usuarios para que hagan un reconocimiento pero ellos no hacen el proceso correspondiente la velocidad de medición es menos de un segundo y una tolerancia de ángulo similar al reconocimiento facial de más o menos 30 grados podemos tener un movimiento sin necesidad de estar muy quieto o estar mostrando directamente luego en el tema de reconocimiento de la palma no puede dar hasta un reconocimiento de hasta 50 centímetros una velocidad de reconocimiento de 0.3 segundos en el caso de la de las tecnologías que ya se van a implementar va a ir hasta 0.3 53 segundos que es lo que ha mostrado como información ZKTECO de reconocimiento una tolerancia de ángulos para que yo pueda mover mi mano como ya mencionado de hasta 60 grados que nos va a dar como ventajas nos va a dar un reconocimiento con barbijo nos va a hacer un reconocimiento de palmas sin contacto nos va a detectar fiebre y viene a ser un tema de controles de acceso muy avanzado dentro de las terminales de acceso y lectura corporal tenemos el ProFace perdón tenemos el ProFace X TD en su cicla en inglés Thermal Detection el SpeedFace B5 L igual TD y nos da vuelvo a mencionar los ángulos de lectura de aceptación de lectura de aceptación de lectura reconocimiento de palmas de manos según la la alternativa del dispositivo reconocimiento de rostro en el caso con mascarilla o detección de un tema de fiebre adicional muy importante de poder tener esta alternativa del dispositivo bajo estas configuraciones que nos están dando ZKTCO es el requerimiento que se pueda dar yo no voy a pedir solo el ProFace X o voy a pedir el SpeedFace B5 yo tendría que pedir el SpeedFace P si quiero con reconocimiento de palma de mano por un momento creo que está así el SpeedFace eh si correcto el SpeedFace B5LP para que me haga un reconocimiento de la palma de la mano y el SpeedFace TD para que me haga un reconocimiento de de fiebre de rojo dentro de dentro de la alternativa no es que yo tenga que pedir la alternativa como dispositivo de decir eh señores de HICOR yo quiero el SpeedFace y resulta que el SpeedFace que usted me pidió que nosotros le pasamos las alternativas y le llegó al dispositivo no era el que quería ¿por qué? porque no tenía detección detección de fiebre entonces bajo todas las alternativas que ustedes requieran como dispositivo especificen que es lo que vayan a necesitar por favor vuelvo a mencionar que era lo que nosotros estábamos dando ahorita nosotros eh lo que le mencioné perdón el SpeedFace el estándar bajo la tecnología mejorada tenemos el SpeedFace Thermal TD para que haga un reconocimiento de fiebre dentro de la alternativa de reconocimiento de palma él tiene tres alternativas sólo nos va a hacer una identificación de la palma es como digámoslo así como que el tamaño es la palma de mi mano me puede dar una alternativa de impresión de palma que él me va a verificar mis rasgos mis líneas que yo pueda tener de detección o perdón de biometría así como tenemos la los rasgos de la huella y lo mismo que me puede dar bajo la lectura de la vena de mi palma eso de ahí si antes se tiene sólo en el tema de la lectura de palma de mano basado en el PA 160 en el pero en el P 160 en el PA 10 ellos son no hacen reconocimiento 0.3 segundos en este caso ya este dispositivo con esas lecturas adicionales no puede dar un reconocimiento de sólo 0.35 segundos dentro de las características me soporta 6.000 rostros 3.000 palmas 6.000 huellas 200.000 registros distancia de detección facial 2.5 palma 50 centímetros temperatura entre 30 y 50 centímetros su función es estándar ya viene con ADMS para que lo pueda integrar con software de pago funciones especiales detección de temperatura identificación de uso de mascarilla precisión de la temperatura más menos 0.3 grados temperatura de alarma 37.3 el ya me genera arriba de esa temperatura ya me genera una alarma automática en dispositivo comunicación tcp ip wifi opcional wigan de entrada y salida para poder tener un lector adicional en el dispositivo o de lo contrario tener sólo este como un que pueda ser un lector adicional bajo un controlador y tiene las alternativas de control de acceso sensor de puertas y pulsador de salida es un control de acceso base funciona con bioaccess ibs que es el software de de reconocimiento de cámaras de zk teco y el zk biosecurity en el caso no soporta tarjetas de proximidad ni solicitándola la alternativa este es un solo dispositivo para otro palma huellas como función el pro face x tb bajo la misma alternativa este de aquí tiene una ventaja mayor porque él posee una protección ip68 e ik ik04 igual me da la alternativa de un reconocimiento facial de más menos 30 grados en un movimiento vertical su tecnología mejorada como lo hemos visto en el anterior porque también me puede detectar basados en barbijo lectora de barbijo y el reconocimiento de de fiebre o alta temperatura él tiene una capacidad de 30.000 rostros 5.000 huellas un millón de registros en el mismo dispositivo igual tiene el reconocimiento facial de 2.5 metros palma de mano de 50 centímetros y el tema de temperaturas de de 30 a 50 centímetros la función es estándar ADMS era anteriormente llamado WMS ahora una versión mejorada ADMS detección de temperatura identificación también de barbijo mascarilla posee este relevador tiene 9 dígitos de ID puedo registrar a los usuarios por 9 dígitos anti-passback para que pueda tener lector me pueda realizar para los usuarios que tengan que marcar marcación de entrada y marcación de salida él tiene una capacidad de almacenamiento de 30.000 fotos porque puedo almacenar las fotos de los usuarios y almacenamiento de fotos internas también de 10.000 marcación puede tener como como compatibilidad para lectores de código de barra para lectores de código QR compatibles con el biosecurity como ya lo habíamos anunciado tiene opciones de a ver humedad más menos y menor a 93 grados perdón 93% en el tema de humedad temperatura él puede trabajar de los menos 40 grados hasta los 65 grados pantalla táctil de 8 pulgadas en el caso puedo tener las configuraciones necesarias como vemos en pantalla de que en el caso de que él pase el rango de temperatura asignado o por defecto que él ya viene me pueda denegar el acceso si yo lo quiero colocar en un tema de como control de acceso no así como un control de asistencia en el momento en que el usuario viene y realice la marcación resulta que está con una temperatura de 37.5 grados él automáticamente no le va a generar la apertura de puerta en el caso de que también puedo configurar para que los usuarios que estén con mascarilla barbijo en este caso él también me pueda dar la alternativa de que me denegue el acceso que no le haga la que no le genere la apertura va a estar el tema puede llegar a estar el tema la marcación pero no me va a generar un accionamiento no me va a generar una apertura vamos a ver un pequeño vídeo lo que es el Pro Face X lo que es el Pro Face X es el Pro Face X lo que es el Pro Face X lo que es el Pro Face X lo que es el Pro Face X por un pequeño problema de falla lo vamos a repetir nuevamente por favor lo que es el Pro Face X 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 de un molinete, perdón, un tipo pivotante, un reconocimiento y genera el tema de la apertura. Ok, dentro de ellos, como vemos, bueno, aquí ya tenemos bajo la integración de un molinete, el FBL5033TD, lo cual tiene como dispositivo el ProPhase Akin, y puede ser trabajado con el FBL5033 o el SBTL8033, enseguida vemos al dispositivo. Ok, ambiente de trabajo para interior o exterior, si está protegido, y en tema de interior, que esté bajo techo, que le pueda tener alcance de lovizna, digamos la palabra, o pequeño rocío de agua no va a tener inconveniente, está en una determinada altura para que en el caso no le pueda entrar agua desde la parte de abajo, ancho del carril o el espacio que él tiene es de 60 centímetros, el material es un acero inoxidable, SOS 304, el material de la aleta es acrílico, movimiento de la barrera es retráctil tipo aleta, viene desde el dispositivo hacia la parte interior, y de la parte interior hacia el dispositivo, hacia el molinete, es el tema de la apertura. El ciclo del motor en el caso me puede dar hasta 2 millones de apertura, bajo un mantenimiento directamente puedo tener un mayor alcance de lectura como dispositivo, y de alcance directamente para el, vamos a llamarlo así, para una mejor, una eficiencia mayor en el molinete, ¿no?, de alcance. Las dimensiones del dispositivo es de 1 metro 60 de largo, por 1.40, por 1.50. Directamente, como lo había mencionado, me da hasta 60 centímetros en el tema de carril, velocidad de paso me da máximo hasta 30 personas por minuto. Esta velocidad de paso depende mucho, ante todo, del tipo de marcación que yo vaya a realizar como usuario. Pueden haber usuarios que vienen, en el caso que tenga el ProFaceX, que venga y esté habilitado bajo la función de que me denegue el acceso porque tengo elevada la temperatura o porque tengo mascarilla, pero el usuario, como no tiene ese conocimiento, va a querer seguir realizando la marcación, seguir realizando la marcación, y puedo generar un llamado de embotellamiento para que las personas que vienen detrás de ese usuario que está marcando y no le da la autorización correspondiente, él pueda, él no pueda generar la apertura, ¿ok? Luego tenemos el 8.000, este de aquí, a diferencia del anterior, ya es un tipo pivotante, lo cual me genera a 40, tengo una ventaja de que tengo a 40 centímetros, 45 centímetros, a ver, voy a resaltar un poquito aquí, 45 centímetros del suelo, es donde ya yo tengo, vamos a llamarlo así, mi aleta, mi protector, mi brazo, en donde no puedo marcar, es como para que me dé la alternativa de que los usuarios no puedan saltar la marcación, no puedan saltar el molinete. De los 45 centímetros hacia adelante, yo tengo un metro, un metro cincuenta y cinco aproximado de altura, para que, perdón, un metro, un metro cinco de espacio de toda la aleta, vamos a resaltarlo, a ver un momento, de otro color, no, no, no me va a dar, de aquí, de este final, hasta el inicio, de un metro, un metro cinco. Entonces, todo el tamaño de la aleta, me va a dar de un espacio de un metro cincuenta de altura. Vuelvo a mencionar, me va a dar la chance para que las marcas, los usuarios, los usuarios, en el caso de unas áreas específicas, no vengan hasta el dispositivo, hasta el molinete, y lo quieran saltar, como pueden realizar en algunos casos. Vamos a borrar, vamos a borrar la alternativa y vamos a continuar. Este de aquí, en todo caso, es para uso de interior, no tengo ancho del carril, de sesenta y seis centímetros, igual que la anterior, acero inoxidable, SVC 304, material de la aleta acrílico, movimiento de barrera, oscilación o pivotante, como nosotros los conocemos, igual ciclo de motor, dos millones. En este de aquí, ya tiene un máximo de cuarenta personas por minuto, una velocidad de paso. Tiene un modo de emergencia para que en el caso de que los usuarios quieran realizar una marcación y generar, o sea, no realicen la marcación y quiera pasar, me va a generar el tema de una alerta y también puedo hacer la integración con el lector ProFace XTD. Los software de gestión, como lo había mencionado, en algo, se tiene el ZK BioAccess IBS, que es el controlador de video o el software de video que tiene ZK Teco directamente, o el ZK BioSecurity, para las personas que han tenido la oportunidad de conocer el BioSecurity o conocer el tema del dispositivo, perdón, del software, ese de ahí se tiene un... módulos de asistencia, módulos de acceso, módulos de hotel, módulos de... de aparcamiento, de estacionamiento, módulos de video, módulos de visitas, módulos de ascensores, un software muy amplio, muy avanzado. Para ello, volviendo al tema de la compatibilidad, también hay algunos modelos que trabajan con ZK BioAccess, no bajo la modalidad. Hay que identificar que en muchos de los casos hay que ver con qué software se va a trabajar para ver la alternativa de que yo tener las alarmas o no tener las alarmas incluidas de lo que son reconocimiento de barbijo o reconocimiento de alta temperatura o de fiebre, comúnmente llamado, ¿no? Aquí podemos ver que era lo que habíamos mencionado anteriormente, que yo puedo hacer un registro de usuario bajo un selfie, bajo un teléfono, le envío al tema del... mediante el software, mediante el software, mediante el software le envío la información a los dispositivos, a los dispositivos para que ellos me puedan realizar la marcación correspondiente, sin necesidad de que yo vaya a un contacto físico al dispositivo para registrar al usuario o hacer bajo marcaciones, perdón, bajo modalidad de registro en software. Luego tenemos como dispositivos adicionales, tenemos el tema de arcos de detector de metales, en el caso tenemos el ZK3180, esperen un momentito, por favor... sí, 3180 SD, perdón, STD, que es, vuelvo a decirme en siglas, es Invent thermal detection. Luego, en una alimentación directa de 220, por favor, un momento... sí, aquí está. Él me hace una detección de 18 zonas, me hace una división de 18 zonas de lectura, y aquí él tiene dos modalidades, él me puede hacer un reconocimiento, si verifican aquí, verifican, él tiene un lectorcito de fiebre, vamos a ver, mientras continuamos, él tiene un detercido... puedo tener dos alternativas, acercarme mi rostro, digámoslo así, mi rostro, mi frente, o hacerle un acercamiento bajo la muñeca. Aquí él ha hecho una marcación, ya como detectando el tema de fiebre, y le ha generado otra alerta adicional, sin considerar... sin considerar el tema de... de la detección de metales, me lo hace de dos formas distintas. La detección de metales, como le había mencionado, él me lo divide en 18 zonas, él hace dos líneas verticales, para tener tres, y hace seis líneas horizontales, que es donde él me va a estar reconociendo, o diferenciando las marcaciones. Si yo tengo metal en mi lado derecho, ingresando bajo la misma modalidad que en este momento, en el lado derecho, a la altura del bolsillo, él puede... puede que me llegue a detectar bajo esta alternativa de aquí. Puedo configurarlo para que me detecte toda la línea, él me va a generar que tengo toda la línea, pero yo no estoy identificando, entonces yo puedo hacer la diferencia en zonas. Como gran ventaja que tenemos, el que tenga un contador de personas, y en el tema de detección de fiebre, me está registrando aquí en el tema de pantalla. Algo muy importante que para el tema del sensor, es inofensivo para personas con marcapasos, con lantes magnéticos, que son alternativas en el... creo que es la parte del cuello, prótesis, o mujeres embarazadas y personas similares. Funciona autodiagnóstico al encender, sin necesidad de calibración inicial o periódicas. No. Si por X motivo, se nos cortó la energía, vamos a llamarlo así, se nos cortó la energía y se nos apagó el dispositivo, porque no tendríamos, no le adicionamos el... un banco de batería, el dispositivo automáticamente se enciende, sin necesidad de que tenga que llamar, digamos así, hay que llamar al técnico para calibrarlo. Él automáticamente hace su calibración. ¿Ok? Adicionando dentro de los dispositivos que cuenta ZKTECO, y tenemos la serie de reconocimientos de temperatura, directamente en cámara, el cual, según dispositivo, como ventaja, bueno, según dispositivo, nos da multiobjetivo hasta 16 personas por un segundo de reconocimiento. Puedo tener como observaciones en reportes estadísticos de personas saludables diarias, semanales o anuales. Puedo generar notificaciones de alarma. No requiere que yo tenga una persona ahí agarrando el dispositivo, haciendo un contacto, porque sabemos y conocemos que en el caso del COVID-19, es uno que es un virus que se transmite bajo el aire. En este caso no voy a poder, no voy a poder dar, generarle riesgo a, a uno de mis, vamos a llamarlo así, a uno de mis funcionarios para que esté ahí directamente él haciendo la, la marcación. Tenemos el tema de lo que es la cámara térmica, que él va a hacer el, vamos a hacerlo así, el lanzamiento del tema imagen, su caja posterior para un tema de reconocimiento, el software, y bueno, un tema de braquedad adicionales, ¿no? Aquí en el tema de la cámara, verificamos que es una cámara estéticamente avanzada, no tengo una detección, detección de mano, o sea, perdón, no hago un contacto directo con el dispositivo, no necesito acercarme, él me hace un reconocimiento, aún mayor de lo que yo pueda tener en el funcionamiento y la marcación de mis usuarios, ¿no? Él tiene, este, sensibilidad térmica de 40 mk, lente fijo de 8 milímetros o motorizado, según el modelo, de 2.7 a 12, una desviación de más o menos 30 grados, perdón, 0.3 grados, detección de cuerpo, como habíamos mencionado, hasta 16 personas, ¿no? Luego, como información, es un lente de Sony, resolución efectiva 1920x1080, bajo iluminación 0.1 lux, que habíamos mencionado de lente motorizado, 2.7 a 12 milímetros, un grado, perdón, punto de vista de 32 a 105, en el enfoque también, como habíamos mencionado, era motorizado, la compresión de audio o video puede ser H.265, H.264, o MJPG, PEG, perdón, puede tener la alternativa de espejo, desempañar, detección de movimiento, luego tenemos la conexión bajo TCP y IP, también tiene la alternativa de OMB, se puede dar el tema de SDK y el acceso directo a dispositivos hasta 10 en el tema de dispositivos, tiene grado de protección IP66, un consumo no mayor a 10 watts, la alimentación puede ser por POE o con una fuente de alimentación de 12 voltios, el tiene de ancho, vamos a llamarlo aquí, ancho de 18 centímetros, una altura de, vamos a incluir la oreja, de la oreja de 13 centímetros y una profundidad de 21 centímetros, técnicamente mediana la cámara en tema de dimensiones, su conectividad, como habíamos bueno, como accesorio un tema de braque para que esté un tema de una buena un buen funcionamiento, ¿no? para que no tengamos como habíamos mencionado, pueden ser en muchos de los casos un pedestal o directamente de pareja. aquí está mostrando un tema de imagen, este sería un tema de reconocimiento, ahí está mostrando las temperaturas por los usuarios, una prueba en campo y ahí es el software que me está mostrando la temperatura de cada usuario. ahí está mostrando que es un usuario que está le está ascendiendo la la temperatura y aquí ya me está generando un tema de alerta. ahí ya puedo hacer una verificación más específica de un tema de muestreo. y aquí está mostrando Gracias. Luego tenemos el ZNTH01, lo cual... Este de aquí es el que me va a generar con mayor exactitud la detección corporal, la detección de temperatura. Él puede trabajar en un rango de 40 hasta 50 centímetros, un tema de ambiente. Comunicación RS485, que es lo que yo voy a tener en la alternativa. Voy a tener el tema de mi cámara, si ustedes están verificando el tema de la imagen, voy a tener el tema de mi cámara, la ZNTH01, una altura de 2 metros a 2.3 metros. A una distancia entre la cámara y el detector de hasta 3.5, de 3 a 5 metros, bajo la misma altura. Técnicamente, si lo decimos, él tiene que estar en la misma altura linea vista. Entonces, ahí yo voy a poder tener que él me va a hacer una detección más exacta en el tema de temperatura corporal. A diferencia de la anterior, solo me va a hacer un tema de reconocimiento, pero este de aquí me va a dar un reconocimiento más exacto. Más específico para él, la detección de temperatura para los usuarios que estén pasando. El software de detección, el Antarviz Elite, es un software independiente, el cual solo habilita las cámaras de detección de temperatura. No permite visualizar la imagen térmica y óptica. Asimismo, no permite visualizar las imágenes de los rostros captados. Era lo que habíamos visto anteriormente en el video. Ahí nosotros tenemos cámaras, la T1, la BF3221T o la DS2TD. Aquí tenemos una comparativa. Una es de la marca DAFO y la otra es de la marca HiVision. La efectividad de pixeles es mayor en los mismos dos. Característica de pixeles, igual en ambas alternativas, sensibilidad térmica, tiene una mayor sensibilidad y casi similar a la de DAFO. Bueno, igual a la de DAFO, comparada a la de HiVision, es mayor. Él tiene lente térmico de 8 milímetros o 2.7 a 12. En el caso delante de DAFO tiene de 7 milímetros o 4 milímetros. Y lo mismo en el tema de la de HiVision. Aquí hace una comparativa. Detección de cuerpo o de cantidad de personas al mismo instante, hasta 16. No hay una confirmación en las dos cámaras adicionales. Cantidad de colores, bueno, tiene menor cantidad que los otros. Ángulo que él puede ver horizontal es 44, vertical es 33, superior al tema de las otras dos cámaras. Rango de temperatura es menos 20 hasta 60 grados, en rango mayor. Y, bueno, esta es una cantidad de entrega, ¿no? Agradecerle el tema de su participación. Vamos a ver directamente si no tenemos algunas consultas, algunas dudas. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya se escucha, está distorsionada la voz. Puede pasar en la diapositiva. En realidad, todo lo grabado va a estar en el YouTube, en el canal YouTube del ONIP, para que lo puedan descargar. Sí, se está grabando el tema de video, las diapositivas, si me lo solicitan por correo, está mi correo en la parte de aquí de abajo. Se me arroba de gicor.com.bo, con gusto se la envío. A ver, alguna otra consulta, tenemos por acá. Necesita un software aparte para su funcionamiento y detección de fiebre y cubrebocas. En realidad, como había mencionado, esto lo hace más el tema del dispositivo, no el tema del software. El software quizás se pueda ampliar más adelante para que él lo pueda trabajar sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Pero, así como software adicional para poder trabajarlo, no lo tiene. Perdón. Sí. El canal DigiTV, ya me corrigieron. Gracias, Jorgito. ¿Este dispositivo me genera alerta? Sí, los dispositivos le genera alerta. En el caso de que yo tenga una alarma conectada al dispositivo, él me va a generar el tema de la información. Me va a generar, perdón, el pulso para que yo genere una alarma audiovisual. Por temperaturas altas, sí, por temperaturas altas, podemos verificar, vamos a ver si volvemos a la parte anterior en donde mostrábamos la configuración del dispositivo que por defecto él viene en 37.3 grados. Esperen un momento, por favor. Aquí está. Él tiene alarma, por defecto, o alarma configurada a 37.3 grados. ¿Puedo generar el acceso denegado? Puedo generar y puedo generar un tema de la alarma, que no va a tener inconveniente. Esta pregunta, ¿alguno de estos lectores de software tiene la opción de informar la temperatura al tiempo que se registra en el equipo? Y esta información puede generar una alerta en tiempo real. Voy a hacer las consultas correspondientes si me lo permite eso basado en software. Por el momento no conozco esa información, sí, sé que lo hace el tema del dispositivo, sé que lo hace el tema del dispositivo, pero no así que me lo genere bajo un software. Voy a hacer las consultas, en todo caso, como le mencioné, le estoy aquí escribiendo, cnet.com. Me puede hacer las consultas ahí, en ese correo. Yo también se lo voy a transmitir a fábrica y teniendo respuesta ya le hago ligar a 5.000. Por favor, ¿podría compartir? Sí, vuelvo a mencionar, escribíame por correo y le hago ligar el tema de la diapositiva. O lo pueden ver, como lo habíamos mencionado, en el canal de DigiTV. Compartir la presentación de PDF. Señor Gabriel Acuña, me escribe por favor por correo. Bueno, también, sí, arriba de 37.3 grados me va a generar algo. En el caso se tiene un margen de 0.3, 0.3 grados de error, más menos 0.3 grados de error. Buenas tardes, para la detección de temperatura en los controles de acceso facial, ¿cuál sería la misma a la detección con o sin mascarilla? Es diferenciada, ¿por qué? Porque en el tema, en el caso de los dispositivos, el ProFace X, él me hace un reconocimiento de todo el rostro. Por eso su reconocimiento es más efectivo, es más rápido su reconocimiento. A diferencia de los dispositivos que tenemos ahorita disponible, ellos me hacen un reconocimiento facial, pero me hacen una parte de mi rostro, me hacen más parte, digámoslo así, de los ojos. No el ojo, corrección, no me hacen un reconocimiento del ojo, de parte de los ojos. De donde me va a dar la altura de la nariz, me va a dar la profundidad de mi ojo, en mi fómulo. Entonces, eso. En el caso de la detección con o sin mascarilla barbijo, él va a hacer esa diferencia como usuario. Entonces, puedo hacer y de poder decirle, solicitándole el dispositivo con esa función, de poder hacer la marcación directa en el dispositivo para que así no pueda generarle el tema de reconocimiento con mascarilla. Entonces, eso de ahí, vuelvo a mencionar, es directamente solicitud de requerimiento de dispositivo. Luego tenemos, mucho me pregunto, yo veo que sí existe esa opción, ¿con qué software hay que usarla? La ZNP1, ella viene, perdón, corrección, no viene. Ella tiene que ser trabajada con un software llamado, espérame, lo tengo el nombre por aquí. ¿Qué? ¿Dónde está? Especificaciones. ¿Por aquí estaban? Lo pueden trabajar directamente por bajo navegador web, sin inconveniente, o con el software. Bueno, aquí lo tenemos, el tema de la presentación. Estaba al final. Aquí está. Con el software de gestión, el Antarbis Elite. ¿Ok? La solución completa de una cámara, ¿en qué consiste? ¿Qué elemento? Consiste, espérame un momento. Consiste, la solución de la cámara térmica completa, consiste en que yo tengo que tener la ZNT1. ¿Dónde está? La ZNT1, bajo un lado, y la ZNTH. Para un mejor reconocimiento, una eficacia total. Lo puede trabajar independiente la ZNT1. Otra pregunta. ¿Existe alguna solución de ZCATECO para detección de explosivos? Señor Adriano Castillo, por el momento no conozco esa información. Creo que por un tema de imagen no se puede identificar el tema de compuestos químicos. Voy a hacer las consultas para ver si tiene esa función. Me gustaría que me haga llegar su correo con la misma pregunta, para que yo se la transmita a los señores de ZCATECO y les estaría informando. Puede poner, sí, le puedo enviar la dispositiva, me escribe por correo. Los softwares de gestión, el Biotime Pro, el ZKBiosecurity, son de pago. El software que estábamos mirando, ¿Dónde está el? El software Antalbiz, ese voy a hacer las consultas, si es de pago o es gratuito. Les estaré, por favor, se me puede hacer llegar su correo, José David Escalante, para que yo le transmita también a ZCATECO y le estaré informando. Es más, voy a ver si tiene la opción de demos para que se lo pueda trabajar y según obtenga información, le estaremos informando. Hay stop para detección de temperatura. Son equipos que ahorita los tenemos bajo pedido. Tiempo de entrega, estimos unos 20, 25 días, no mayor, aunque puede ser menos, según la cantidad de dispositivos. Fabrica sí lo tiene un tema de stop. Me hace llegar sus requerimientos, podemos hacerle la cotización correspondiente. Y es más, ahorita Fabrica ya está trabajando. Podemos decir, por ser safe, podemos hacerle la confirmación un tema del pedido, bajo los procedimientos que podamos llegar a acuerdo. Podemos solicitarle los productos, como habíamos anunciado, y estaríamos entregándole el 20. Si decimos el safe, hasta antes del fin de mes, ya ustedes los tendrían los equipos físicos para hacer las pruebas y ponerla en marcha. Es por volumen de licencia. En el caso del biosecurity y del biotime, es por cantidad de dispositivos. Y en el caso del biosecurity, por cantidad de dispositivos, es también según función. Porque hay funciones como la de visita, que puede ser basado en un dispositivo o hasta cinco dispositivos o hasta diez dispositivos. En el caso de control de acceso, en el mismo biosecurity, es hasta diez dispositivos, hasta veinticinco dispositivos, hasta cincuenta, hasta cien. La migración de cualquier biométrico a estos con detección de temperatura es sencilla. Por el algoritmo que él hubiera podido estar trabajando, el ZK Phase, qué algoritmo esté trabajando los dispositivos, SDI, lo va a poder integrar sin ningún inconveniente al nuevo modelo. Hay que ver la compatibilidad de algoritmos y reconocimiento facial que puedan poseer. Tenemos otra consulta por acá. Buenas tardes, una consulta. ¿Debe estar conectada a un NBR? No, ella puede trabajar bajo OMBIS, perdón, o RS-485 conectada al ZL. Las tarjetas RFID son genéricas o se necesita una específica. En el caso viene en estándar, ¿no? Con un reconocimiento de 125, ¿no? Pueden ser llamadas las TK4100, buscan esa información, pero es 125 kilohertz, la estándar, digamos, así la palabra. Pero hay equipos en otras marcas que poseen la misma frecuencia de 125, pero son frecuencias cerradas o funcionalidad cerrada. Entonces, si usted tiene un dispositivo, hay que ver con qué marca y qué modelo estaría trabajando para ver, porque también hay algunos modelos ZKTCO que los traen bajo la información MF o MIFER, que ese de ahí ya no son las genéricas o no son las básicas, son ya con 13.56 las llamadas MIFER. ¿Cuándo va a estar disponible el SpeedFail ya que no figura en la página? El SpeedFail los tenemos en tránsito, ahorita por un tema del, bueno, lo que se le había presentado el coronavirus en tránsito, yo lo tengo, creo que para la segunda, tercera semana de mayo, le solicito al señor Iván Fiera Lizarazu que me pueda hacer llegar un correo y le estaré informando el tiempo de llegada de los SpeedFail. En el tema de los precios de los equipos, el señor Lucio Gisper me puede hacer llegar la consulta y le estaría informando por correo sobre los precios disponibles de los dispositivos. ¿Están disponibles? No, no lo tenemos disponible, son productos que han sido lanzados recientemente, ahorita, si bien nosotros muchos estamos trabajando desde casa, pero también fábrica, estos productos lo ha lanzado no más de dos o tres semanas como máximo, entonces también son unos productos nuevos por parte de fábrica y estaríamos en el proceso de importación bajo requerimiento, si quieren una cantidad específica háganos llegar, señor Marcelo Bildoso, si requiere cantidad de dispositivos háganos llegar la información y le estaremos complementando la información que ya se presentó en la webinar con fichas técnicas, videos, demos, si hay un tema en línea y si quiere cotización también le estaremos llegando, por favor, a mi correo. se puede enviar la presentación a los e-mails de registro, les pido que se puedan agregar a la DigiTV y ahí ustedes van a tener el tema de la presentación del webinar. Los productos ya están disponibles en las sucursales y los precios también, si tenemos el tema de los precios los disponibles, perdón, los precios los tenemos bajo pedido por el momento. luego los biométricos detectan una foto impresa o digital para el ingreso del personal, no, hace una restricción porque él hace, él toma profundidades de rostro, perdón, de ojo, altura de nariz, entonces toma puntos específicos del rostro, en el caso de hacer una foto es un archivo plano, entonces no me va a hacer un reconocimiento de imagen. ¿Hay algún tutorial de instalación de los equipos mostrados en la capacitación? Sí, me puede hacer llegar este señor Brandon Gutiérrez, me puede hacer llegar un correo y yo le estaría pasando los links correspondientes de información. ¿En cuánto costo, ¿es más caro que DAFA y High Vision? Puedo decirle que sí, son más caros, pero hay que ver como ven el tema de la tabla comparativa, si vemos desde la efectividad de píxeles es mayor, entonces hay que ver con qué parte tendríamos que comparar para ver, podemos decir si es mejor o no es mejor en el tema de, por los precios, por los precios del producto. ¿Cuál cámara es más sensible en el tema de temperaturas visibles? En realidad son las configuraciones que uno le vaya a dar, no le puedo decir qué cámara es más efectiva que la otra, ¿no? Porque si ven, ustedes tienen este rango de detección, ángulos de verificación, en el caso como una de las ventajas que tiene ZKTECO, que no está confirmada en DAFA y en High Vision, es la cantidad de detecciones de personas al mismo tiempo. Buenas tardes, los precios y la disponibilidad ya están en el portal. Podemos hacer, vamos a trabajar en un tema, voy a hacer las consultas con administración, de poder tener los productos en la página, tener precios referenciales, ahí les solicito que ustedes nos hagan llegar un correo para decirle el precio correspondiente de los productos o un precio aproximado. los precios, disponibilidad, la cámara en caso de instalar distinta al techo, en qué posición se debería instalar, bajo un pedestal en forma vertical y poder regular el ángulo. Como se vio en el tema de la imagen, como verificamos aquí, si bien él ya está en línea recta con el body, hacer el mismo proceso y cambiar el tema de la posición de instalación. Puede entrar bajo un pedestal. Cuando niega la apertura por tema de temperatura, muestra algún mensaje en el dispositivo, genera una alerta en el dispositivo. Tendría que hacer las consultas con qué software, perdón, en qué software él podría mostrar el mensaje de alerta en el software, pero en el dispositivo él genera una alerta que adicionándole una sirena o adicionándole una luz estroboscópica puede generar un tema de una señal, una alarma audiovisual. Los precios nos van a pasar, estaríamos informando al respecto. El modelo FBL 50 ciclos del motor 2 millones para mantenimiento obligado con mulinete. Los mantenimientos son siempre preventivos. Los mantenimientos yo no le puedo decir que hagan a 2 millones y es recién hacer un tema de mantenimiento. Hay que ver el flujo de de marcación o de usuarios que tienen que realizan la apertura en los molinetes para tener un mantenimiento preventivo porque también muchos de los usuarios vienen y hacen una marcación y generan una presión en el dispositivo, no están forzando un tema del motor. entonces hacer un mantenimiento yo le puedo decir según el flujo puede ser entre 3 y 6 meses según el flujo o el tránsito que se tenga de personas, ¿no? Entonces no llegar a los 2 millones. Si llegaríamos a los 2 millones de marcaciones tendríamos que ser una universidad que tendría un promedio de 7.000 usuarios, 7 por 3, de 21, 21.000 marcaciones en 10 meses estaríamos aproximados perdón, en 100 días de marcaciones o 10 meses no puedo decir 10 meses pero en 100 días de marcaciones yo ya estaría llegando a su tope entonces pero ese es un flujo alto entonces no le sugiero que en una universidad ustedes hagan un mantenimiento cada 100 días sino que lo hagan cada mes por el flujo de usuarios que tiene. Puede pasarme la presentación háganme un correo respecto perdón me refería al Blackbody sí perdón me refería a la distancia de detección de temperatura la distancia de detección de temperatura va hasta 50 centímetros máximo 50 centímetros ya me enviaron un tema de correo estaremos revisando buenas tardes si requiero enlazar varios dispositivos en distintos lugares qué arquitectura de red usa o qué opciones tengo para centralizar varios dispositivos en un solo servidor usted en su servidor lo coloca en internet llamémoslo así y con el biosecurity o el biotime pro lo hace direccionar su dispositivo a esa dirección de su servidor y usted ya tiene conectividad no necesita no necesita usted tener los dispositivos en IP pública el servidor en IP pública entonces ahí digámoslo así en términos directos usted solo lo único que necesita es tener internet en ambas alternativas entonces él se va a conectar automáticamente los dispositivos usted llega al dispositivo hace las configuraciones de dirección IP y de servidor y él ya tiene la conectividad directa no necesita hacer una configuración una arquitectura de efectivo y avanzada ahí sí en el tema de su arquitectura de red ya usted tendría que trabajar en protocolos internos de seguridad para que personas o llamémoslo así entre comillas hackers quieran tener conectividad a sus dispositivos a su red no puedan acceder eso ya son protocolos de seguridad los dispositivos según requerimientos de confirmación estarían entre 25 y 30 días no mayor a 30 días ahorita fábrica tiene todos los dispositivos disponibles para entrega inmediata pero en el caso de que requieran alguna cantidad mayor que ellos no lo tengan ahí ya tendríamos que hacer una espera mayor pero vuelvo a mencionar por favor hágame llegar el correo y le estaremos informando el tema de precio y le estaremos informándola los tiempos de entrega sobre los equipos de reconocimiento biométrico en la capa y la cámara ZNT1 para poder visualizarlas en un monitor se necesitan NBR o esta función es con un software directamente lo puede hacer directamente con un software en el caso del NBR es para que usted pueda hacer solo grabación de imagen bajo el protocolo ONVIF o bajo los mismos modelos de grabadores que tiene ZCateco pero si usted quiere él tiene su software directo donde va a poder conectarse al dispositivo y visualizar pero si usted quiere tener una mejor función ya sería con el software le vuelvo a mencionar un momento el software Antarvis Elite Buenas tardes ¿Qué sería recomendable hacer cuando un molinete ya no quiere reconocer a los usuarios y esto a su vez se encuentra caliente? Ahí hay que identificar el qué parte está caliente y por qué no está reconociendo a los usuarios en el caso de los molinetes él tiene él tiene el lector los lectores conectados a un controlador según modelo de equipo la serie envío o serie C3 y de ese controlador a una tarjeta accionadora que es esa tarjeta que me da un accionamiento al tema de los selenoides y puedo generar la apertura si no me está reconociendo hay que verificarlo por software si me sale acceso delegado es porque el usuario está realizando una marcación fuera del horario asignado puede ser una de las alternativas si me muestran una alerta en donde el usuario no está registrado es porque el usuario puede que esté en el software pero no esté en el dispositivo no esté asignado al dispositivo entonces hay que ver las variantes de por qué no lo reconoce el software la opción que me está preguntando qué parte está caliente hay que identificar qué parte es la que está caliente hay una parte que tiene una resistencia que esa de ahí es la que digamoslo así calienta una parte es por el tema de funcionamiento y la transmisión de energía a los selenoides porque los selenoides trabajan en 24 voltios pero hay que identificar un tema de detalle otra consulta disculpe la variante o valor de la temperatura se puede fijar a disposición es decir 30 grados o 35 por decir tendría que hacer la consulta señor Freddy Rivera el tema es que por defecto nos están dando 37 puedo decir que el rango mayor de una detección de fiebre por la información que tengo es arriba de 37 grados que en realidad arriba de 39 grados ya se indica que la persona puede llegar a convulsionar pero arriba de los 37 grados ya hay una una alerta vamos a llamarlo así una alerta corporal de que hay una parte en su organismo que no está funcionando correctamente y es por eso que tiene elevada la temperatura si usted hace un rango a 30 usted si ha visto en el tema de las imágenes ve que hay usuarios que están con 33 con 36 grados entonces pero ellos están están naturales están en ambiente puede que hasta por último el usuario que estén ha visto que llegan con frío en el caso de Bolivia la gente de La Paz del Alto que son temperaturas muy bajas usted puede llegar con frío pero también puede llegar muy abrigado que está sudando porque ha llegado hasta su destino entonces hay que ver el rango de temperatura parece que por el por defecto por la cantidad este vuelvo a mencionar así por un tema vamos a llamarlo así por un tema de del organismo que dice que arriba de los 37 grados 37.3 grados ya también está generando una alerta automática en el organismo otra consulta consulta estos equipos pueden controlar directamente uno o más chapas magnéticas para controlar el acceso o necesitan algún módulo adicional hay equipos que solo manejan en realidad ahorita solo se han presentado equipos de control de acceso de una sola puerta no de múltiples puertos por el momento no se tiene esa información no se tienen esos tipos de dispositivos corrección no se tiene esos tipos de dispositivos se tiene solo de equipos independientes luego buenas tardes el ZT111 tengo la información que trabaja solo pero en su mejor funcionamiento él hace una un mejor desempeño con con el Blackboard con el ZN ZN TH01 creo que era sí ZNTH tercero luego tenemos todos los dispositivos de video para mañana ya nomás para la coja por mi banco de la prefectura ya ok señor usted Rivera le daré un correo le estaré enviando mi información enseguida nomás se puede tener garantía entendida de 3 o 5 años en el equipo biométrico se puede solicitar el tema de información pero la garantía por defecto de fábrica yo le puedo decir que pues yo ya he visto equipos que han traído por experiencia después de 4 o 5 años de funcionamiento como también he visto equipos que han llegado a nuestro servicio técnico después de un día pero eso depende todo de mucho del usuario por defecto de fábrica el tener extendida según modelos dispositivos no lo va a poder se lo puede llegar a hacer en el caso de la serie GreenLabel equipos como el G3 que hemos visto el G3 Plus el ProFace eso ya son dispositivos que vienen automáticamente con con tres años de garantía automáticamente vienen con tres años de garantía solo en la serie GreenLabel hay que resaltar que equipos de la serie GreenLabel señor Cristian tenemos otra consulta ¿tiene algún dispositivo de seguridad en caso de que el equipo biométrico sea sustraído que la puerta se mantenga cerrada y otra consulta ¿cómo trabaja el tema más exclusa? en el caso de que la puerta se mantenga cerrada hay el dispositivo SRB un momentito le puedo hacer llegar es un es un relay de protección pero hay que hay que ver la compatibilidad con el con el dispositivo el SRB no es compatible con todos los dispositivos entonces puede venir el equipo abrirlo y no voy a tener ningún tipo de inconveniente le estoy haciendo llegar el link señor Cristian luego por lo visto no son de precio accesible para microempresas o comercio pequeño es alcance al dispositivo y es alcance al tema no porque si consideramos un tema de microempresas no sé en mi punto de vista personal vuelvo a mencionar el punto de vista personal una microempresa puede llegar hasta 20 hasta 30 30 usuarios funcionarios no entonces tener una un tipo de equipo bajo estas alternativas no pueden haber equipos más sencillos ahí tendríamos que verlo en el tema de comercio pequeños ahí tendríamos que verlo le pediría señor José Camayo que me hagan llegar un correo para que también identifiquemos qué tipo de dispositivos puede tener un tema de para sus requerimientos hay otra consulta para realizar las configuraciones en este tipo de equipo nos ningún tipo de inconveniente le puedo hacer llegar las fichas técnicas o los manuales háganme llegar con qué dispositivos que le quiera enviar la información y le estaremos informando de lo contrario los invito que tengan acceso a nuestra página web que es donde vamos a empezar a cargar la información de dispositivos yo también quiero los manuales podría pasar una detección en la página web para descargar los software si vamos a trabajar para hacer la información hasta cuando subirán las diapositivas en digital se va a subir va a hacer la grabación del webinar no así la diapositiva háganme llegar al correo y le estaré informando las diapositivas enviando las dispositivas por esta coyuntura sanitaria la sociedad requería tener cámaras térmicas u otro equipo de asistencia control más con estas características pero los precios no son tan alentadores es muy cierto señor jose camayo es muy cierto el tema de los precios vuelvo a mencionar hay que identificar el alcance del proyecto porque pueden haber proyectos o empresas pequeñas que puedan generarle un tema de un precio mayor pero como usted sabe ahorita nosotros tenemos como lo ha mencionado ahorita tenemos un tema económico global entonces vamos a poder ver que estos productos tienen un costo muy elevado pero hay que determinar el alcance porque si yo puedo tener no sé me estoy imaginando yo necesito tener una persona dentro de mi horario de oficina pongámosle de 8 a 6 de la tarde con su respectivo intervalo de almuerzo al cual voy a tener un dispositivo no sé no sé no conozco el precio vamos a ponerle 3.000 olivianos pero voy a pagarle a una persona 2.000 olivianos al mes más 3.000 olivianos yo si necesito gastar 5.000 olivianos en mi primer mes de compra para que yo pueda considerando que si lo voy a tener o sea estoy considerando una persona con un salario mínimo pero qué pasa si puedo llegar a tener una empresa de seguridad a la cual le voy a dar esa responsabilidad para que él me pueda hacer este proceso ya es un monto mucho mayor entonces hay que ver el tema de los precios y poder tener el alcance de dispositivo los biométricos para control de acceso modelo PA10 incluye el software lo tenemos que comprarlo aparte y si lo tienen el PA10 PA100 y el y el P160 son equipos que pueden trabajarse con software gratuito y si lo tenemos esto muy importante resaltar lo que ellos no manejan lo que son reconocimiento de vena de la palma y no manejan lo que son reconocimiento facial o reconocimiento de fiebre o detección térmica tenemos otras consultas buenas tardes el video de youtube estará disponible esta noche si o más seguro mañana por favor como lo está mencionando no creo que por un tema de tiempo y poder quizás editarlo en algunas cosas no creo que lo tengamos para el día de hoy se puede generar envío de mensajes por alerta de temperatura vía sms o vía correo encendido de una sirena como ejemplo de la sirena si tengo conocimiento que se puede hacer voy a ver el tema de sms o correo electrónico pero si de una sirena puede generarse luego tenemos los promotores que toman apunte las promotoras que tomen apunte de dar el material de precio y demás ok le estaremos informando también a los ejecutivos para que ya según las consultas le hagan llegar la información correspondiente tiene videos cortos para mostrar funcionamiento a potenciales clientes en acceso a cámaras de detección de temperaturas señor leonardo tambaré háganme llegar su correo con el requerimiento y con ello le estaremos informando al respecto en el tema de funciones manuales videos y si no con gusto le estaríamos ayudando nuestra consulta que tengamos no por el momento agradecerle por su participación esperando que toda la información dada haya sido de gran ayuda vuelvo a mencionarle aquí está mi correo correspondiente cnet arroba digicol me pueden inscribir a mi sky pueden visitar el tema de la página web estaremos agregando también estos dispositivos en la página web para que ustedes tengan información correspondiente agradecerle nuevamente por su presencia y cualquier duda o consulta por favor al correo electrónico la página ¡Gracias!